La actriz Geraldine Bazán anunció que su matrimonio con Gabriel Soto concluyó legalmente de manera justa, y en todos los términos de la ley. Mediante un comunicado difundido en su cuenta de Instagram, detalló que el proceso de divorcio se consumó bajo el precepto de velar siempre por el interés de las dos hijas que tienen en común. Ong. Video, Gabriel Soto e Irina Baeva se enamoran calles de Beverly Hills La también conductora de televisión precisó que todos los acuerdos que llegaron se mantendrán en secreto con la única finalidad de proteger el bienestar de las menores. A sí mismo, agradeció a su familia, amigos, fans y medios de comunicación y a quienes, de alguna manera la acompañaron, brindaron su apoyo y cariño en el proceso de divorcio. Hoy inicia un nuevo capítulo de mi vida con mucha paz, emoción por el porvenir y hermosas expectativas tanto en el ámbito profesional como personal, señaló. De igual manera, apeló al buen juicio de los medios de comunicación para dejar ese tema atrás, y continuar con este ciclo siempre acompañado de buenos deseos. Ong. Sexy Topless de Geraldine Bazán enciende las redes. ¡Suscríbete al canal!